Bueno chicos, bienvenidos de vuelta al canal, el día de hoy tenéis el primer episodio del Road to Global Ya os dije que tenía pensado hacer esta serie, que obviamente se basa en que tenemos que llegar al rango de Global Vais a tener todas las partidas, va a ser algo como el Road to Maestro que teníais en Call of Duty Pues en Counter Strike para llegar a Global, nunca he llegado a Global, ahora mismo estamos en una buena rachilla de victorias Además, estamos en Supreme, obviamente, lo que quiere decir que es el siguiente rango Y vamos a ver hasta donde llegamos y que conseguimos Si es muy apoyada la serie, tendréis los episodios más continuados Así que chicos, va el primer episodio, reventad los likes y nos vemos en Global ¡Uh! ¿O no? Bueno chicos, bienvenidos y hasta... ¡Ojo! Madre mía, todo esto va, que se me gustó la sensibilidad y me he chocado Estamos en parte, vamos a jugar un poco de tren, ya sabéis que necesitamos la victoria para continuar subiendo a Globalino Vamos allá, vamos a jugar tren, jugamos contra españoles, los típicos listillos españoles Uno al fondo, dos, dos al fondo Con un guiri, por cierto Conector, llevo la bomba, me mata Están ya en el fondo todos Están ya en el fondo todos Están ya en el fondo todos Están ya en el fondo Están ya en el fondo todos Están ya en el fondo Están ya en el fondo Al fondo uno Al fondo uno One close to you Eh, abajo Otro Otro, vale Al fondo, al fondo No sé ni cómo le mata, pero bueno Está al fondo Nuestro guiri es un poco opaco, he chavales Si, no pasa nada, a mí no me han tocado El Praedon ese Perfecto, crack Dice, confíjase, Kevin Dice, confíjase, Kevin No, no, sí, 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 escúchame Ir a B, ir a B rápido otra vez Yo me quedo arriba con el Molly, ¿vale? Vale, puedo mover Plantármela en, plantármela en default, ¿vale? Y eso lo quería, y eso lo quería Plantar default, please He going top with the... Bueno, voy a poner a Calabu que me está sangrando los oídos Vamos Ah, si tienes tú la bomba, Frank, dámela Aquí ya la tienes, el verde Tira, tira, tira para allá Hola, han tirado Molly, tira a flash Pues vamos por arriba Tira a flash Navarro, aguanta, aguanta Este ha lanzado, eh ¿Dónde va este? One side Joder, tío, con las flashes One connector, one side De Villapiter Yeah, both close Guay, se me lo pega mucho, ¿eh? El tío este ha negado ¿Dónde está? Entre trenes Oh, esa flash me ha reventado Lo tengo de atrás, aquí los trenes En el tren negro En el tren negro Sí Aguantale, aguantale, tengo, lo tengo, Rubio, aguantale Te he pegado un tiro Perfecto Estoy horrible la flash, pero es que si no me comí el pavo Yo no, yo no Vamos, boys, la misma, eh Same strad, same strad Same strad, boys El tío ha intentado venir a toda hostia, ¿sabes? Por la escalera, para que si no lo haya dado Y no lo ha salido Se ha quedado medio colgado en la puta escalera, tú Como si fuese un puto chorizo el tío, ¿eh? ¿Dónde vamos? Ah, lo mismo La misma, la misma Se te han dicho la misma, hijo mío ¿Qué hacéis? No escuchás Y sordos, chaval Está sordo, no me acordaba Tienen que estar, uno en el tren del fondo Arriba Se ha tirado One Black one Lo ha visto, lo ha visto Vale, reventado al fondo, muerto Hay otro por ahí, ¿eh? Conector y otro Punto Conector y otro El tren negro ¿Estás tú arriba, Frank? No sé a uno, tú No sé dónde ha entrado este tío ¿Cuál se os ha metido a vosotros por abajo, eh? No Eh, puede Puede, pero no creo ¿Cuál por el humo, no? ¿Qué? Mi poder puede, no te lo niego 65 en 5, tú Se ha comido todo el fuego, eh No, no, no No, no ¿Qué quiere? ¿Qué quiere hacer? FAKE 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 ENA Y nos vayamos B ¿Queréis que he entrado toda hostia, NA? Con la UMP, en plan, YOLO Va, te voy a meter un humo que cae entre trenes, ¿vale? Copio el correo Me meto un YOLO-Manolo ahí, que flipas, tú Ahora ya no, ahora ya no, que no llego, tú No he tirado el humo ya, es falta que explote y entré No sé ni dónde acabo de tirarlo, todo el humo ese La bomba al morado Paso, paso de entrar, todo, que si no me matan ya Yo entro primero, que ahí me esperan pa' el tío Oh, buena, Paredón Vamos a llamar, Paredón Bueno, le llamamos Paredón, que tampoco pasa nada Podríamos si haber ido bombero, eh Cuidado que no haya... Vale, estaba yo, 59 en 3, eh, bombero Abajo o arriba Abajo, abajo, tranquilo, si estoy chargando lo hubiese dicho Madre mía, que molo Eso, eso creo, creo que quema abajo, eh, Fran Madre mía No, no, arriba seguro Bueno, la idea era que no se veis El rubi está dentro Madre mía de Spiderman, hermano En la derecha Bien 59 en 3 al de bombero, eh Ojo, madre Puto timing, tío ¿Y el otro con el cuchillo? ¿Qué hace? Otro más al fondo Al fondo no Tiene la bomba ahí delante Está en negro, eh ¡HOLA! Eso es bueno Eso es lo único Y al otro le metió 59 en 3, tú Al puto parro, tú ¿En serio mi bomba llega tan lejos? No, le he vuelto a coger yo Le he vuelto a coger yo Le ha tirado más para adelante, ¿sabes? Para que pasara la línea Venga, vamos para rápido, anda A fast Puedo A fast I smoke between trains Yo entraría sin humos, eh Navarro Seguro Sí, sí No tienen mucha pasta, eh Va, va, perfecto La derecha, la derecha, eh Quitaros de en medio, tú Quitaros de en medio, tú Si no, no veo Vale, hala, hala El molo, cuánto duro Nos han tirado piña ¡HALA! Dead side Mierda, te va, te va A 19 Vale, buena Te va, te va Y, uh Esperamos, eh Aguantamos Bumba Ah, gracias Behind Tiene la bomba ¡Oh! El buen timing, brother El buen timing ¿Cómo se lo he timeado, eh? Al campo, venga, para el campo ¡Ja, ja! ¡Hostia, tú! Vale, dropea a ruby, dropea a ruby Gracias Uy, qué bonito Uy, qué bonito es esto Vamos para otra vez, va ¡Ey, again! The same Tiene que bailar fast Me meto por pajarracos No tienen que tener un puto duro, eh Voy a tirar el... Sh, pica Could be No, porque me sigue, tío Ahí, la derecha, otro ¡HALA! 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 ¡AW, tío! ¡Is piedra! ¡Dios mío, tu! La que nos atracó, tío ¿Nos ni deos muertos? Vale, cofa uno, eh Ir juntos, go Man van a ganar con pistolas, tú ¡Bueno! Nice, take the off, take the off, behind, behind red. Right, right, no, ¿qué haces? ¿Dónde vas? Tienes que hablarle vosotros, toca bien al micro. Ya, ahora no le oí. Si, si te escuchaba, creo. Yo no le oía, eh. Venga, vamos para B. Gobi. Yo ya he pillado esto. No, no, no. Se lo he dicho yo. Te lo ha dicho Navarro, eh, en serio. Y el pavo sigue haciendo buni. Ahora tienen armas. Bueno. Bueno, no veo nada. Me ha reventado el gris, me ha bajado el gris. Me ha bajado el gris. Ah, ¿eh? Eh, topo train. ¿Dónde? Ahí está. Ahí está. Hay uno encima del tren, gris. Mira a la espalda, eh. Conforme entras, encima del tren que entras. Está abajo, Rubi. Me da mucha, hola, tío. Claro, si está ahí... Hello, it's me. Se me ve la coronilla. Pues por eso te ha dado la cabeza. One close to you. A la derecha, a la izquierda, eh. Déjame tirarle un molo. Fren al de abajo. Oh, tío. Me tenia ayudarle, tú. Uno en la espalda. La espalda. Tienes que... Rubi, Rubi. Pero da igual. En plan, haz algo, ¿sabes? Quería tirarle el molo al de punto. Ves a Rubi, queda tú. Haz algo con tu vida, Rubi. Pusho hasta ahí. Yo entiendo que vas a 8, Rubi. Pero... No te pongas delante mía. ¿Para dónde? No te pongas delante. 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 ¡Para! Ey, fat. Joder, ¿este quién es? El naranja, Dios mío. Navarro. No, yo no soy el naranja. Ah, no, sí, sí, soy el naranja. Me han trago la bomba, eh. Vale. ¡Hala, hala, hala! No, me he ido. ¡Arriba, arriba uno! ¡Salir! Buena. Tres para tres. ¡Winable, winable, winable! One... City. Lo tiene detrás, tú. Sí, ahí hay uno. ¡Buah! ¡La ha matado, hostia! Hay uno conector junto. One conector side. Buena, Navarro. ¡Ojo, Rubi! ¡Inside! ¡Ay, ay, 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 ay! Me da atravesando. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Que me peta el hueví! ¡Que me peta el hueví! ¡Que me peta el hueví! Le quitan a veinticinco en siete. Si es que es normal. No le das donde tienes que darle. Es normal, ¿sabes? Ah, suelta eso. Calabú. O sea, no, hombre. Si Calabú sabe que puede morir. Si morir es fácil, aquí. Dame algo, Navarro. Que está en el suelo. ¿Tienes delante tuya algo? ¡Parrotu! Venga, vamos para B. Deberíamos ir larga. Pues vamos larga. Van de eco ahora, creo. Pues van de eco. Por eso te digo de larga, ya. ¿Y si no van de eco? Cuidado que se ponen unos guarros en las esquinas, eh. No, no veo. Hello. It's Dimitri. De Rusia. Sí, se nos ha cambiado. Hello. Nos acaba de matar un tío con una UMP a dos tíos, eh. En main. Tienen una UMP de todo, eh. Vamos. Un tiro humo. Espera. Me apoya, eh. Me ha girado las flasas y ahora sí me ha cegado. Cualquier ronda que hagamos ahora antes del 6 es una ronda extra que tenemos, eh. Vale. Tenemos alguien cerca. Este mapa es un 9-6. O 10-5 incluso, eh. Cómo suena eso. ¿Qué? Los putos ventiladores que tiene este mapa, tú. Ah, vale. Es verdad. ¡Hala, toma! Por traveso. Toma, ahora coge y asomas. ¿Dónde está? Está entre trenes. Entra tú por ahí, mete otra flash y entramos. Dale, dale. Vale. Buena. Está en el tren verde. Donde la bomba, justo. Ojo, derecha. Odio este arma, tío. 50 en dos. Ese quemaba. Se nos han comido de... O sea, a pipas, eh. A pipas, eh. A pipas y... Ya, si nos están haciendo todas las Echos. Sí. Nos han comido a nosotros dos. A nosotros nos han tirado una postflash hasta allá en la cara. Vamos a verla. Vamos para la B, anda. Fuera eco, eh, Frank. Que te gusta forzar, eh. Me encanta forzar. Sobre todo cuando tenemos 1700. Y es la primera. Hay que forzar. Go, go. Be fast. No deberíamos hacerles un fake Rotten a toda hostia, eh. O sea, bomba en un sitio, todo en otro. Pero lo que no puede hacer este tío es el único que lleva una acá e irse solo, ¿sabes? Pero entro, no entro, be fast. ¿Esto qué es? Vamos a ver lo que es. O sea, tira un molo aquí. Yo voy a entrar por aquí. El tío va a estar cerca. Han tirado aquí un molo. Vale, espera. Hola. Vale. Vale, he tirado flash para adentro, para adentro. Behind, behind, behind. Ese, que queja yo. Ya, ya, ya. Que lo sepas. Adentro. ¿Dónde, Ruby? Abajo, abajo. Punto. Detrás de punto, justo. Ah, al fondo, uno. Tren negro. Tren negro. Tren negro. Muerto una alfalda. Vale. Abajo, abajo. Si está ya en punto, hijos de cabrón. ¿Tú detrás? Hola. Bueno, bueno. Ya me he disparado antes de todos lados. Pero, Ruby, si los tenías abajo, ¿para qué disparas al de conector? Porque me ha visto. No te había visto. Venga, vale. Da igual, da igual, da igual. Ay, Dios mío. Es lo que os digo, escuchadme. Cada ronda que hagamos aquí ahora, es una ronda extra. Ahora vamos a pillar solamente tex. Sin chalecos ni pollas. Tex todos. Ya tomamos. No, de hecho, p200. Ico. Me pillo la tech, que hay dinero igual. Vamos. No, pues yo me pillo y subo muy flash. Ico y que? A o B? Yo y A. Lo voy. Va, eh, chachos. Que se gana esta. Que nos da después. Entro rápido, eh. Bueno, bueno. ¿Cuántos bolas nos han tirado? Hola. ¡Hala, hala, hala! Bueno, bueno. ¿Pero qué pasa aquí? Pues como hay que jugar. ¿Qué? 89 en 3 y 43 en 2, eh. Me he zafado. ¡Moda! ¡Calla ya! ¡Calla ya! Madre mía, este, tú. ¡Lo tiene un tiro! ¿Qué hace? ¿Para qué se da la vuelta? Chon, chon, chon. Vale, van hasta aquí. 100% avanzados. ¿Ves? Como hacen safe, chaval. Se va para atrás, incluso sabiendo que llevas una pipa, eh. Y te ha dado. Vale, vale. Pues listo. No me lo plantas, eh. ¿Qué haces? Pero salta la madera. Que no tengo vida. ¿No te haces daño la madera? Ya, pero que no me lo quiero jugar. Buenísima, tú. Buenísima, buenísima, buenísima. A ese le había metido yo 43 en 2 y el Giri también le había dado a ese. A mí me va. A mí me viene. Muy buena, tú. Estaba viniendo. Dos vivos, dos vivos, tres vivos ahora. Yo creo que les ganamos una ronda. La siguiente a lo mejor va a comprar algo chusco y después no tienen dinero, eh. Este chaval es un genio navarro. Bueno, obviamente. Es matemático. Vale, va. ¡Vamos para AM! ¡Rápido! Ir tres por pajaritos y yo voy por main y meto humo. Voy por main contigo. ¡Go Berch! Ya no se llama Berch. No se como lo llaman. Es Ivy. Sí, Ivy, Ivy. Meto humo desde aquí. Meto flash por arriba. Meto otra flash. La de Frank. Juan. ¡Arriba del tren! ¡Arriba del tren verde! ¡Arriba del tren verde hay uno! Conector muerto. ¡Arriba del tren verde! Hay uno verde en pásaros. Voy contigo, Frank. En pásaros se instalaron. Un conector ya, Frank. Conector. Un conector. AVP. Ya. Pero no lo sabía en ese momento. ¿Han quemado un cola? Han entrado por CT. Vector. Buena. And City. One CT on your left. ¡Ah! Punto y CT. City in behind. ¡Ah! Ya se llama poco a poco tú. Porque no se que está ahí. Pues si te lo hemos dicho. Punto y CT. Sí. Y la zona se sigue jugando, loco. Comprad, comprad. Andad, comprad. WTF, Mike. Me quedo ahí arriba. Me quedo ahí arriba que llevo pipa. Opi. Feliz que entra más a saco, eh. Sí, sí. Yo he entrado, vamos. Yo más rápido imposible, eh. Sí, sí, sí. Pero los del pajarito no entran. ¿A dónde? Ve. Pero entramos del tirón. No frenemos. Pero es que... Tampoco es entrar así. Hay que entrar metiendo humillo. Ya, pero... Siempre nos frenamos y miran a ver lo que nos pasa. Eh, flash. Me he jalado una flash. No veo. ¡Hala, hala! Que está. Nada, en el humo, tío. Nada, me ha dejado a 30 allá, tío. Vamos flipar al tío ese. Ya WF al fondo. Guad, ni entréis en B. ¿Qué hacemos, tú? Uf. Otra cosa bastante... Agarro. Eh, ahora mismo... Venga ya. Salvar el AK y... Vamos a la derecha. Coger el AK y salvar. Tiene esa AK a la derecha. Eh, asomando a la arriba. ¿Hablo? Sí, sí, ahí disparan. Oje, ahí... Buen, Frank. Entrando Giri. Mirad de la forma. ¿Yo? ¿44 en dos? Este es muy malo. Malísimo. 44 en 2, me pensaba que estaba dando bien, ¿sabes? Desde lejos, más valilla, valilla Ya lo sé ya, pero me pensaba que la había acertada las primeras, ¿sabes? Sí, sí, la M4 es un silenciador, es un poco moña Hay que hacer las dos rondas que quedan Tío, hay que jugar más calmado, es que no les podemos jugar así de rápido Porque están tirando piñas todo el rato Están tirando piñas, el DB tira un humo y come el humo al GAP, al PISEL Tampoco les hemos hecho un fake Pero da igual, fake, si esperamos y si Pero, Navarro, que rotan como enfermos, tío Tampoco te creas, tío Que tiren, que tiren mierdas, tú Nada, no rotan como enfermos, ¿no? Vivo La bomba no vaya a ser primero, cala Ya, es que no sé, tirándola todo el puto rato A ver que lo trajo Muerto B Vamo, vamo, vamo Tranquilos, 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 tranquilos Tira la bomba, voy poniéndola para allá No, no, si podemos hacer un fake en B y entrar en GNA Pero, ¿de hecho, vamos a hacer eso? Vale, tiró, tiró, tiró Tiro, tiró por bombero, eh Entrao ya por bombero Mete una piña ahí, entras ¡Vamos ahí! ¡Vamos! 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 Yo no se la voy a tocar el pavo Ni yo, vaya ¡Conector! Vaya a plantar Tenéis que entrar a plantar Vaya a bolo ¡Cubridmo! ¡Me cubre, veerte! ¡Uy! ¡Uy! Se va a comer uno, conector Me cubre, ¿no? Muerto Otro vamos, conector y CT CT ¿CCT, seguro? Casi He oído ahí pasos Pues cuidao, bien Sí ¿Me ha matado? Con calma tío, con calma, que se vuelvan loco Verdad, tú, vamos a jugar bien, va Aguantamos y le reventamos tú, ya está Lo importante es tener el primer pick, ¿sabes? Lo importante es tener el primer pick Si tenemos el primer pick y lo hacemos, les mareamos como queremos Pero hay que tener el primer pick Ahora ya es la última, eh Cuidado la eco No, 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 no se eco, no se eco Habrá un forzado lo que sea, bueno Que no, que no, que no, que no, que tienen dinero, no tomaré Bueno, aparte, nos han ganado 5-6 Ya, pero la forzadilla No, 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 en el tren de punto, tío Te lo pillo Evidame tú, Navarro, estoy muerto, eh Está muertísimo ahí, ahí Ya, pero si me ha venido por la izquierda, tú Venga, bajes Tú, 7 rondas, estás de puta madre, eh De terror, ya te lo digo también, eh Este mapa es probablemente el mapa más TTE de la historia, ¿sabes? No, pero no digas el cojo y preguntarle dónde va él ¿El qué? ¿Preguntarle dónde va él? Que le preguntes dónde va él Que no me escucha a mí Vale, pues podemos hacer nuestra estrategia perfectamente Tresa Que puta empanada lleva tú Tresa Han tirado una buena ristra de decoys Van a hacer B, F, F, F Cien por cien Casi seguro Quedate tú, Galán, quédate tú Quédate tú, Quédate tú Quédate tú Quédate tú Quédate tú Quédate tú Quédate tú Sí, F, F P, 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 P Están en punto ya uno, creo, eh Vale, voy para allá por bomberos Amantamos distancias, eh Tres, tres, los tres ahí, en B, ahí la rampa Joder, unos bomberos arriba, tío Está ahí atrás, eh Tengo dos aquí, chavales, ¿qué hacéis? Voy, 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 voy No entiendo Arriba la rampa, buena Queda otro arriba Arriba, Frank Irse, irse, irse Es que no sé por qué el guiri no ha ido a por él, tronco No, no, no No está También ha sido follo de no pillar humo nosotros Están trifardeando con Filipa, eh Sí, sí, apenas se está jugando la vida, eh Tío, que han tenido tres humo, dos flashes Y se ha quedado uno arriba aguantando con el molo Que están jugando strat de equipo, tío Eh, pues vamos a ganarles igualmente Si aquí la cosa, cuanto más tomatosa, más nos gusta Ya, ya, si lo sé, pero para que lo sepáis como juegan Vale, vale, venga, va Bueno, me cojo la rival y ya no entro ni el tato Díselo, díselo Díselo, díselo Díselo, díselo Díselo, díselo Díselo, díselo Ya verás, mira El primero de eso me... ¿Tú que miras para él? Uy Ojos están en main Ojos están en main, os ha ido, eh Ahí están en main, sí Bueno, me tiran... Tío, Rubi, tienes que salir del polo No sé cuánto le he metido a ese, pero está reventado el de la derecha, eh Buena, en la derecha uno reventado, eh Go away, go away, díselo Díselo, díselo, hablarle No, a través del humo, tío Muy tocado ese, eh Joder, qué mala suerte Verilo, díselo, díselo, hablarle, por dios One eight One eight One eight main Le ha visto arriba del tren No le habláis Sí Le he hinchado a ese tío, eh Of, ¿verilo cuánto es? Es que ahora pode estar en cualquier puto sitio Yo creo que yo te iba a estar arriba No creo No estaba muy Berilow Pues le he metido 40 en 2 y una piña Osea Buenos dias O 41 creo que es Pues le he dicho Berilow Pues yo me pensaba que estaria Berilow Pues el tio la suelta el primer tiro pensando que estaba tocado Y no lo ha matado Ya 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 Esta muerto o no? Si pues ya esta No no pero tengo que acabar Thanks Well played a mi well played Si pues son muy paquetillos y ahi ruby cuando veas que te venga el molo Come punto no te quedes en conector Es como he hecho yo que he rushe al molo ¿Quieres comerte fuera? Eh si pero Te tiro plus detras Si quieres Tira y sigueme Un mes y tal Tirada Buena uno Vale Tio pero ayudame cabron Que estaba recargando Si has gastado 5 balas tio Meto flash Yo te he metido otra Hay otra mas eh Hay otro Bombe is going B maybe Que arma teniais? UMP los dos Si si los dos UMP Pues cuidado na Buena Cool BB Tidei 24 Buena Hay log Hay log Pero a mi no me lo digas Díselo al giri No se como se llama eso Ivy Ivy O 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 Ivy Pues la bomba esta en A La bomba esta en A La bomba esta en A O no SB I think La bomba era el de A de larga eh Que has escuchao Tengo una aqui cerca creo Echa Uff La plantada La plantada para ellos eh Claro Como se tiene que hacer Guarda 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 no tienes que ir guarda vete No no lo van a dejar A tu A ver a ver hay que intentarlo Forzamos Forzamos Si Estoy aqui por forzar si Va va Vale este se ha comprado una de estas Vale Venga va Va Sanalo sanalo todavía podemos ganar todavía podemos ganar Esta peña es buena Esta peña es buena Venga Es un equipo tambien de 5 Pero nosotros mas Ya esta venga Ah navarro eh Va va si yo estoy concentrado Va a dar calza ahi va Mira a ver el de main como asome que mochón se va a llevar O la B eh No Uno main Te lo ha visto la patita O pajaros Eh eh bomberos bomberos tu Ahora estoy a un pie Ha entrado ya Hay dos en B dice Voy para B Pero que pasa en pajaros 78 en 3 A 22 Han escabotadas tío No he visto mas pero por poder puede haber La bomba esta en bomberos Estan en bomberos Estan en bomberos Uno en eléctrico de A No tiran humo con estos Si se han metido ya tu Si ya Estan ya dentro Le han saltado por bomberos La golpe main Yo guardaba pero como ves No voy a poder guardarlo Tengo la bomba ¿Donde estas? En baños Los Los Gaviotos ¿Aguantas Navarro? Pues no se cuanto tiempo mas Nada ya la cogen eh No 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 Ah me tenia tu 27 en 1 Y 84 en 2 a uno de ellos eh Sorry tu Que mala suerte Pues no era ese tu eh Habia otro 84 en 2 Y al otro le habia metio también 27 en 1 tu Que rabia Han venido los dos juntitos como cerdas La bomba es el que has matado o No no la bomba estaba ahi Si la escucho yo solta la bomba En bomberos Fúrico Pero si es que alguien se tiene que quedar en bomberos tu Me ha entrado y se me ha comio Tengo que venir uno de los pesados en B A ver Vení nada Si he rotado yo y me encontré en la bomba Bain A golpe Me fallan Uno en bomberos Dos dos en pájaros Dos en bomberos Dos en bomberos De la mocha eh 54 en 1 Tengo dos en pájaros Tenan los de pájaros Tenan los de pájaros Un ramp B ramp Nice, uno más ahí Te han ido para atrás creo El AWP lleva a hacer Estaba en... Toilet Dos dos Han entrado El AWP y otro Los de pájaros creo que se han pirado De hecho puede ser... Puede ser... No, no, no No, no Es pepante Es pepante Como está jugando esta peli Es que a las pipas si les comes pasa lo que nos ha pasado a nosotros Toda la ronda que muerto Ya, ya, ya Se me ha quedado claro 73 en 2 a 1 De hecho cuidado el Rotation Main otro Ahí lo tienes eh Fran Ahí Ahí estaba Ya, ya, ya Van para B Van para B Vi, 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 vi Encuentra el Giri Tío, si hay uno en medio de... Ese estaba a 20 Que hace haciendo eso está con Anzo El último a 20 A 20 En A, en A, en A, en A 20 SP, 20 SP, 20 SP, no hay ¿Tenéis bomba? Sí 20 SP Ojo Ya no planta eh Vale, eso es lo que pasa también cuando te ponéis a guardar Cuando juegas tan safe, te puede pasar eso No, no, esta ronda... No, pero que no hay mucho que ir y de suerte No, pero que no hay mucho que ir y de suerte ¿Alguien tiene para una WP? Tengo para... Si, si, tu puedes Vale, es la WP de la victoria, chavales Si, no me quedo peladísimo Navarro Si, si, lo se porque he tragado Mira el molo, Navarro No tengo molo Va Voy a determe en bombero yo eh Vale No, no me dices Del tiran Es el T-B Ser rápido Es el T-B Es el T-B Eh, ¿Rotamos? Los he escuchado yo Es el T-B mazo de humor, sí Yo he rotado Efran Si, v v v v. Yo también No, tío, estoy muy pronto Vale, buenísimo Apera, apera, apera Apera Buenisima Apera, last one Two left, two left Están menos 72 El de arriba Creo que se va a parar, Fran Uno Si, están bomberos ya Cuidado que ha podido pasar Buenisima Buenisima Vamos, hostia El primero me ha gustado más El primero me ha gustado más Que al segundo le va hipnoscopo Ahí está la OVP, la OVP, la OVP Toma, Navarro, que te lo has ganado Venga, va, chavales, va Eso faltaba, joder Estos son muy buenos, eh Pero van a comer pollas Venga, va Iban forzada esta, osea que puede que sea esta Echo Si, si, esa, esa, eh Meter molos y mierda Ya Menos mal Otro, 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 otro pájaro Otro pájaro Cuarenta y cuatro en tres pájaros Buenisima Destruisen Uff Buen hablar Tenian tex, tambien Mira, Ico, pero no No full full, sabes Habrán hecho la tipica de solo tex Si, lo que hemos hecho nosotros antes Venga, va, 11-11 En el bando bueno La de ganar, va Tenemos que defender igual Yo voy a coger el bombero otra vez Vale, chachos Buenísimo Navarro Un más Buena cara Ahí va Que susto, me han dado los pajaritos de los huevos Tu Fuampe Un atrás Hola, un weapon main, loco No piquéis, chavales, no piquéis, por favor Si, la troma del tiro ni me ha dado Ya, pero que estados escondidos Y que tengan que entrar ellos a saco ¿Sabes lo que te quiero decir? Si Estamos tres, vale, cuatro patates Cuidado main, Franco Miro yo la camara del guidi A ver si escuchas tu algo ¿Ese humo o vale? Es mine, Swain Vale, uno en bomberos, eh Vale, le tiran humo, le tiran humo en B Un bomberos abajo, estaba Entra en B Vale Buenísima Cuidado con ese, Fran Que igual se piensa venir por aquí Que venga, que venga Y por Astero También hay que guardar la WP, eh Comeroslo si queréis, eh Eh, vale Eh, avanzo yo pájaros Si, si, tira, tira No, no, avanza, avanza por donde sea A ver, tío, si lo he escuchado yo por encima En plan Yo no voy a perder la mía, eh Podéis ir a por él, si queréis, eh Pero a saber dónde carajo está el pavo Estaba por bomberos Estaba en baño, por ahí No está en otro lado Ir, 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 eh Por las alas, chill Fijas en ahí, hay que... Vamos Y la había dado, tú Enormes, sin dinero Me quedo acá Me quedo acá Sin puta pasta 75 en uno Que la acá no la podemos comprar ¿La quieres tú, Navarro? Eh, no, no Le tiene que darnos de los tiros, tú Vale, vale La pillo yo Vamos, chavales, eh Gracias Puta partida de locura, hermano Cuidado la eco, eh Sí, sí Fuerte Tenemos piñas, tenemos piñas Tenemos molis Tenemos de todo, eh Voy a pegar el pop Voy a pegar el Jorby Solo Voy a pegar el Jorby Solo Voy a pegar el Jorby No hay que ir por aquí, eh Be fast Be fast, ¿verdad? Oh, un holding Ah la, que están ya, eh No diri no dice nada Dios, pero si te ha dicho Ha subido Ha subido, ha subido Ha subido Ha subido Qué mierda El último es un pop Con mi info ¿Qué es pop? El bombero Vale ¿Te ha dado? No, no, estoy disparando Vale, cuidado que estoy pasando por ahí, eh Que me... O sea, me está soplando Qué buena opción Nice 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 opción Te lo ha sacado, eh Porque yo diría de esta ronda Está bien, está bien Es que cuando tratas bien a los giri Y con dinero Y con dinero, hermanos Vamos Ellos O sea, iban con armas, o... Eh, no, no, no Echo Era Echo suya O sea, que ahora tienen armas con bonos O sea, irán a tope Sí, sí, ahora pueden tener, eh O sea, no, ahora van a tener No, no, o sea, irán a tope, ¿no? Esta es la ronda clave, eh Sí, sí, sí Voy a comer bombero Yo voy a subir arriba, tú Una bomba Una bomba Una bomba Una bomba Una bomba Trabajando B, creo que Vale, ojo B, ojo B La bomba está en la bomba Ha pasado una Ha pasado una ¿Por dónde? Tengo entre trenes ¿Conector? Una bomba Una bomba Una bomba Si, pero la bomba... Lo tengo aquí Oh my god, come on Buena Están yendo a B, eh Hay una en bombero, me ha tirado a mi una malo en bombero, osea que estará por B también ahí Tengo humo y tengo flash Tengo flash yo también Somos tres palos, eh Seguro que está en punto Seguro Tiro flash a la derecha Ojo, y uno arriba Si le he dado tú, uno arriba, eh Está arriba, ¿verdad? Si, tira el humo, eh Tira, tira, tira Arriba no ve Baja la rampa A media vida Tira, tira, quítala, quítala Quítala, cabrón Tengo kit Nice, nice He fallo yo un poquito Yo te tengo, yo te tengo Ya, pero que si... Me ha hecho pressfire si me hubiese quedado y me hubiese matado Me quedo aquí Si sale porque no me mata Tengo el... Está bien, Navarro ha salido bien, ¿no? Pues ya está, está de puta madre Pues ya está Está de puta madre ¿Alguien quiere WP? Yo lo tengo Yo lo tengo ya Otra... Orwin o no? Tres no Espera, toma Frank, camión, mira ¿Eso por qué es? ¿Qué tienes aquí? Por la skin Yo que sé Cuidado la eco, eh Yo tengo dinero, eh Pa' después Yo tampoco Esto sí tienen Tienen pasta de sobra Es que encima has ido... Quizcop, tú Oh, oh, oh Esa WP no sé lo que tiene Ah, jajón, B, 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 B Cuidado, A, eh Sí, sí, estoy yo O sea, plantar no plantan Y si no... Que están cerca Está ahí, ahí Corto Último, ¿sabéis? No No Esconderse ya No, no Cuidado Ha podido comer pajaritos de lurker, eh Sí, sí Además, ahí mate yo a dos O sea, que puede... Teme las palas, dame conector verde Vale ¿Ese uno es tuyo, cala? Sí, 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 sí La bomba está en side, ¿no? Está arriba Oh, me ha matado corriendo Toma aquí, me cago en mi calavera Ah, fallo el mío, fallo el mío Yo estoy mirando arriba, eh Tú tenés abajo Mira abajo, Rubi Se pira, pero cuidado que no vaya para abajo La hago pre-fire, para que no... Vete para ir corriendo, para Frank ¿Para qué? Si la bomba la tenemos ahí Va a guardar en el AWP Sí, pero para que no... Para que no pueda... Se haga la doble, ¿sabes? Vale, ve intentad la quitar en el AWP No, fallo el mío... Me cago en la leche Ya va Una rondita más Eh, toma Toma El código STAX sí que está bendito Tú dabas de lo que yo Me gusta más Tengo algún problema Puedes cambiarlo a código bendito No, 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 no El código sólo hay uno El código sólo hay uno No mares Que código sólo existe uno Entonces, cambiamos por bendito STAX Bendito código STAX, mejor dicho Código sólo hay uno Alá, han entrado ¿Dónde? ¿Qué coño es uno? ¿Bombero? ¿Bombero uno? Eh, hay uno aquí A derecha Uno A derecha, entré en verde Eh, pagaritos, pagaritos ¿Quién mira? Es que tengo uno aquí muy sellado Mira, pagaritos No, no, no Vale Nadie, pájaros Ha entrado No, pájaros Pájaros y a la derecha El morón Eh, bombero Abajo a tu derecha, Franci Eres uno casi seguro Ahí, ahí Ahí, en esa esquina No, no, ahí he matado yo a uno Pero había otro, creo, eh Es que No, ahí está limpio Vale, vale, vale Por el de antes Mira ahí a la derecha, Ruby Por si acaso Asegúralo Qué rincón They can go big now Mira ahí a la derecha, Ruby Por si acaso ¿Aquí? ¿Dónde? ¿Aquí? En esa esquina, esa Vale Es que me quedo más tranquilo, tú Me estaba rayando yo derecha Uy, 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 uy No sabía dónde era Vi, vi, vi Vi, vi, vi Tía, aguanta tu bombero, Ruby ¡Vamos! ¡Qué buena! ¡Sí o no! ¡Víctor! Buena partida Oye, me ha gustado, eh Esta partida, hay que decirlo, eh Yo creo que abriremos hasta la caja Venga, la abrimos Venga ¡La abrimos! ¡Qué rango son! ¡Chan, chan, chan, chan! Y se ha ido uno el ratillo, tío Bueno, pues es que se ha ido Seguro que era globalin O algo así ¡Supremardos, chicos! Yo creo que ha estado bien este Roat Tú, Suprem Otra victoria, ¿vale? En plan, ya llevamos unas cuantas seguidas Y la única derrota ya sabéis que es un 16-14 Así que No va nada mal Vamos a ver ¿Qué nos cae aquí en esta caja? ¡Gam! Chavales, ¿qué nos caerá? ¡Un cuchillardo! ¡Nada! ¡O dos! ¡Un cuchillardo, crees! ¡Una morada, venga! ¡Vamos! ¡Una Tec 9 capa de hielo! ¡Ojo que no de fuego! ¡Chicos! Esperamos que os haya molado Dejar un buen like Y como he dicho Atentos Vamos a mirar aquí al espectador Tus partidos Tenemos otra victoria en train ¡Victoria en inferno! ¡Victoria en que che! La única derrota es este 16-14 Que bueno, que espero que no nos cuente por mucho Porque también hicimos bien Así que... ¡Dejarme un like! ¡Nos vemos! Hasta la próxima ¡Adiós!